Prepara una cena, un café Primero después prepara la cena Y la hija no quiere comer Y ahí se da también una situación interesante Toma conciencia, él no registra lo que le pasa a la hija Pareciera no querer registrarlo Porque parece como que hay una negación Porque inclusive la ex mujer le lleva las cajas con los pájaros a la casa Que eso también es interesante Porque es como si pusiera a la mujer en el rol de proveedora Que supuestamente en la sociedad lo tiene el hombre En este caso no, sería la mamá Cuando la mamá dice que está con gripe Y se va, digamos, se corre de la situación Ahí se desata el problema para el padre Que tiene que alimentar a su hija Y todavía no puedo aceptar la situación evidentemente Porque no le da, no le consigue pájaros para comer A mí este texto me hace, me lleva a esta época En que los adolescentes tienen que definir su identidad sexual Y entonces para los padres es algo realmente raro Y inaceptable, fuera de lugar Si no fuera la descripción de que la nena se está comiendo un pajarito Que está tan bien descripto que parece que el pajarito lo tenemos adentro de la boca Nosotros también Me dio ese trayecto, le digo, no le digo a mi papá Mi orientación sexual, la negación El encierro, bueno no, esto tiene que ser así De tal manera, ver que la chica se empieza a deteriorar Porque no tiene vida, no está viviendo como quiere Y finalmente, bueno, cuando ella le dice me querés Y bueno, los padres llegan a un punto en que tienen que decidir Entre lo que los hijos quieren Y no dejar de quererlos Porque esa pregunta que ella le hace Si me querés O sea que yo lo leí y lo simbolicé por ese lado No en si la caja, si el pájaro, si el veterinario Sino con el trasfondo que a lo mejor la autora quiere decirnos Pero es mi forma de verlo Y quizás atenuar un poco el asco que me daba Lo tan bien descripto que está el pájaro en la boca Así que yo me orienté para ese lado La idea de ella es Los temas que trabaja siempre Habitualmente, no siempre Habitualmente es Poner en cuestionamiento la normalidad ¿Qué es la normalidad? Para ella la normalidad Es muchas veces un pacto social Un pacto social que nos permite andar por la vida Como más distendidos Al no descubrir o al no tener conciencia O conocimiento de lo diferente No nos hacemos cargo de lo diferente Y entonces la normalidad nos ayuda A no cuestionar Para ella A ella dice que le interesan las historias Que ponen en duda lo que asumimos como normalidad Porque el extrañamiento No es lo opuesto a la normalidad Según la autora Sino que está en la normalidad Como en este caso El extrañamiento, lo raro, lo diferente Convive con la normalidad No es otra cosa Entonces Presenta situaciones cotidianas Como esta En la que Una madre no sabe qué hacer Con la adolescente La lleva a la casa del padre El padre tampoco sabe qué hacer Porque hay algo raro En su conducta Ese es el hecho extraño En la normalidad De una familia común Que tiene una hija adolescente Y que presenta características especiales En este caso Es que come pájaros Pero que puede ser cualquier otra ¿No? Esa es este El tema recurrente en ella Entonces En los distintos cuentos Va corriendo el límite Entre juega con eso ¿No? En correr el límite Entre lo que es normal Y lo que es extraño Como formando parte De un todo No algo ajeno Y entre los temas Que Prefiere Tratar Son los temas De los vínculos Humanos Y sobre todo Las relaciones familiares Por eso Que eso está presente En los dos cuentos ¿No? La relación Entre el padre Y la madre La paternidad La maternidad El nacimiento La adolescencia Son los temas Recurrentes En ella Y los trata De un modo No realista Sino Que combina Procedimientos Del cuento fantástico Y de la narrativa De terror De terror En el sentido Que va creando Ese clima De angustia De incertidumbre Que va creyendo Hasta que En el final Se resuelve Y bueno Que puede llegar A darnos miedo Incluso puede Afectarnos Físicamente También Porque Cuando uno termina De leer el cuento A veces Nos da como Un escalofrío Porque Una cosa tan Extravagante Que se quiere Entonces bueno Lo que quiere Lo que Persigue Es justamente Interpelar al lector No solamente Desde lo emocional Sino también Desde lo físico ¿No? A través De este cuestionamiento El de la normalidad Fíjense Como Que Por ejemplo El padre ¿Cuál es su normalidad? Él va al supermercado Y se queda Mirando las góndolas ¿No? Esa es la vida De él Es su normalidad Y la chica Irrumpe En esa normalidad Y la Desestructura Totalmente ¿No? Nada que No sabe Cómo reaccionar Y aparte Ahí hay como Es también Otro juego ¿No? Que él Va al supermercado Y se queda Mirando las cosas Normales Que compran Las otras Claro Y él Solía comprar Aparentemente Cosas en conserva Por lo que decía Hay latas O algo así Y Y ahí le surge En el supermercado La idea De De los pájaros Porque se pone a mirar Qué comen Los animales Las mascotas Claro Y es como Es verdad Lo que decía Azul recién Quizás tiene que ver Con esto Con Una chica Que está en plena adolescencia Y que por ahí Está mostrando No sé Cualquier cuestión Podría ser De su subjetividad Que se sale De esa norma ¿No? De lo que Que está puesto Está bien Es interesante El recurso De algo Concreto y físico Que es comer pájaros Porque es un asco Y hay una mirada Digamos Normativizada Para quienes Los diferentes Son un asco También Entonces Me parece que está bueno Si va por ese lado Es un paralelo Interesante El que arma Porque da asco Pero a la vez En la descripción De la chica Mientras ella puede Comer los pájaros La chica está bien Está feliz Se la ve Rezagante Como Usa Y no cuestiona La chica acepta Claro Si le trae la comida Come Claro Y si no No come Claro Y ahí No cuestiona Solamente en un momento Cuando el padre Le dice ¿Comes pájaros? Sí papá Dice ella Se mordió los labios Avergonzada Y dijo ¿Vos también? ¿No? Es muy interesante Es verdad Vos también Pero vos comes pájaros vivos Sara Le dice el padre ¿No? Se establece la diferencia Pero de algún modo Todos comemos animales Y los matamos Bueno Los matamos nosotros Pero los matan otros ¿No? O sea ¿Hasta qué punto Es anormal ¿No? Es diferente La conducta De la chica En relación A la conducta De todos los demás No, claro Es una conducta Otro dato Es el tema De las cajas Es una conducta Animal O sea Los animales Comen A otros animales Vivos Los humanos No comemos A los animales Vivos Claro Vivos no Pero Comemos animales Sí, sí Pero no vivos Esa es la diferencia Que le plantea el padre Por eso te digo Hay algo Más profundo Para mí Que hace Que Que Sara Se muestre Como víctima De algo Para llegar A esa condición De animalidad Casi O sea No es Es monstruosa Básicamente Que es una De las características Que trabaja Shoevlin Más allá De que El relato Tiene todas Las características De De La literatura Fantástica O Mezclada Con Con Suspenso El El Personaje De Sara Prácticamente Es monstruoso Y Tiene Una O sea Más allá De su apariencia Una Diferencia Que la Que la hace Monstruosa No humana Es decir Esto de De Comer pájaros Vivos Y creo que ahí Está la La marca Cuando Le dice al padre Que vos también Comes pájaros Y el padre le dice Sí Pero vos no comes Vivos A mí Yo tengo Esa Explicación Por eso Yo hago Esa lectura Desde ese Lugar Y por eso Digo que hay Una violencia Violencia Sobre Sobre Y desde Sara Eso es lo que Me Esa Me da Esa Tengo esa Percepción Sobre ese Personaje Y la pareja Del relato Que son los Padres Que Claramente Sí Hay un Conflicto Entre ellos Y evidentemente El conflicto También Sara También es Parte De ese Conflicto Aunque no sea Lo único Conflictivo En la relación De los padres No lo sabemos Quería decir Esto de las cajas Porque cuando O sea El padre Escuchaba Que la chica Comía pájaros Porque él Describe Desde abajo Como escuchaba El ruido Arriba Pero cuando Él decide Entrar en la habitación De ella Cuando le lleva A ese pájaro Dice Las cajas Estaban Apiladas Desarmadas Y apiladas Sobre la mesa O sea En realidad Ellos estaban Escondiendo A la hija Con sus Con sus hábitos Pero para la nena No era algo Que tenía que Esconder Que tenía que Hacer desaparecer Porque las cajas Estaban ahí arriba Bueno Se comió el pájaro Y lo dejó O sea La prueba del delito Ella sentía Que estaba haciendo Algo bueno Claro Para ella Era normal Claro Las cajas Estaban ahí Eso daba la pauta De los que Se había comido ¿No? Además Este Cómo el padre Va cambiando De actitud Y la imagen Que tiene Con respecto A la hija Porque Él piensa Que va Que va a encontrar Una habitación Toda desordenada Llena de plumas Con las cajas Por todos lados ¿No? O sea Porque tiene Esa característica Generaliza Como algo Monstruoso Que no puede Tener otras Virtudes O otras Características Como las que Él considera Normales Para cualquier Chica de la edad De ella ¿No? O sea Se la hace Totalmente Diferente En todo Un monstruo Pero no Ella La única Característica Diferente Que tiene Es esa Después Es una chica Como cualquier otra ¿No? Que hace yoga Que tiene Un buen físico Además No es rebelde Porque ella Acepta Todo lo que Le pasa Y todo Lo que le dice El padre Hace lo que Le dicen Sus padres Es Aseada Porque ella Después De comer Los pájaros Se limpia Ella Se hace Y limpia Todo su entorno Entonces No tiene No es La monstruosidad Que el padre Imagina No Tiene solo Esa característica ¿No? Eso es interesante Por eso el conflicto Es del padre Claro El conflicto Es del padre Exactamente Y de la madre También La madre Que ya no la va No tiene nada Que hacer Rico la madre Pero el padre El padre Hace una evolución Ahí en el conflicto De negarlo Yo no tengo nada Que ver Esto no está pasando Hasta que Este era la vida De su hija O aceptar La realidad Claro Cuando ve Que se está poniendo Otra vez Mal de salud O que está Flaca Y que se la ve mal Recién ahí Se anima A ir a Claro Tampoco compra El pájaro En la primera instancia Pasa por la veterinaria Los mira Se va Después Otro día más La ve mal Y recién ahí Va y compra Un pájaro Primero delega En la madre Que la madre Es la que se ocupa De llevar las cajas Después No se hace cargo No se hace cargo Metafórica De come pájaros Pero te da Una desesperación De si hay una persona Claro Que está atravesando Un momento Que para los otros Puede ser Algo anormal Igual hay que Trabajarlo con la persona Y aceptarlo En todo caso Y alimentarla Porque tenía que alimentarse Sí Hay una crítica Muy fuerte Me parece A los padres A la relación Esa que generan Los padres Pero sobre todo Porque el centro Es la pobre chica Que está viviendo Esa experiencia Que la verdad No es ni normal Ni anormal Es lo que le pasa A ella Y les puede pasar A todos Cosas muy diversas Y esa no aceptación De los padres La pone en ese punto De Primero esto De ser una pelota Que se tiran entre ellos Y después de ponerse mal Cuando No claro Al no comer varios días Se empieza a poner mal De salud Lo que pasa Que acá Es más chocante Porque el extrañamiento Está llevado A una exageración Extrema ¿No es cierto? Tampoco hay una discusión Entre padres Pero justamente Para provocar Esa reacción En el lector Para interpelarlo Se utiliza Esa imagen Creo yo A ver ¿Qué otra cosa Podríamos decir? Ah También el padre Tiene La posibilidad De internarla En un centro Psiquiátrico ¿No? Antes Cuando no sabe Qué hacer Y aparte Lo que él piensa Esto de No lo voy Porque Su respuesta A sí mismo Es no lo voy a hacer Porque la madre No me dejaría Esa mirada Siempre Que la madre Sería la persona Castradora Que a él No lo deja Hacer cosas Que no sabemos Si no las quiere hacer Porque él no las quiere hacer Porque es lo que Él pone Pensamiento De su ex mujer Que no sabemos Si lo pensaba o no Y hay Esta cosa De De Retirar A la persona Anormal De la sociedad Y ponerla en un lugar Específico Para la atención De personas Con problemas También es muy fuerte Porque Con muchas Problemáticas De la adolescencia A veces La solución La buscan Por ese lado De Llevar a los chicos No sé Internarlos Por un problema O por el otro En vez de De trabajarlos Y son problemas Son problemas Grosos Los que viven Los chicos Igual que los que viven Y la chica Lo que le pregunta Es ¿Me querés? ¿No? Le está pidiendo Afecto Exacto Porque ella Evidentemente Desde su lugar Ella No lo está viviendo Como un problema Lo que le está pasando Pero lo ve como algo Que le puede pasar Y no que No es malo Ni bueno Claro No debe entender Por qué el padre No la está alimentando Claro Aparte esa alimentación Tiene que ver Con los afectos Seguramente Mucho Desde lo metafórico Y desde lo Desde lo literal También ¿No? Del alimentar Al otro El padre Está más pendiente De su relación Con la mujer De qué Pensaría la mujer Si le hiciera esto O lo otro ¿No? Pero con una necesidad Como de sacarse El problema encima Porque Claro La mujer Se mandó a la chica A la casa Y él Claro Llega a pensar Bueno Quizás Si le internamos En algún lugar Donde atiendan Estos problemas Que un tercero Se haga cargo De este Supuesto problema Y De cualquier manera Aunque No la Decide que No va A internarla Pero la chica Queda aislada En la casa Está aislada Porque él dice Me voy a trabajar Y estoy pensando Qué estar haciendo Y cuando llego La encuentro En la misma posición Mirando el jardín O sea Padece Un aislamiento Y Soledad Porque Claro Al quedar en la casa Quedó Quedó sola El padre Continúa Haciendo su Su vida De trabajo Y Y sus cosas Y ella Está sola En la casa Aislada Aislada De todos La madre Desaparece Porque con La Con la excusa De una gripe Finalmente Ni siquiera Atiende El teléfono Y Queda Sara Aislada En la casa Y el padre Y el padre Quién sabe Cómo se irá Y bueno Es lo que pasa ¿No? Porque esta es una Situación extrema Pero es Muy simbólica Es lo que pasa Con La persona Diferente Con lo Diferente Sí Claro Es un 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 Diferente Un Otro Diferente Que se puede Construir Desde cualquier Lugar ¿No? En este caso Ella lo Construye Con Con una Adolescente Con una Joven Que Que tiene Esa característica Que come Pájaros Pájaros Vivos Sí Pero a él Le preocupa A la mujer Nada más Que la mujer Cada uno Sabía Lo que pensaba El otro Yo podía Decir Que ella Le iba A recriminar Esto es culpa Tuya Esto es lo Que lograste Y ella Podía decir Algo absurdo Como Esto pasa Porque nunca Le prestaste Atención ¿No? Él Piensa en eso Pero no Toma conciencia De lo que Significa Eso ¿No? Piensa que La mujer Lo va a culpar Pero no se hace Cargo de su Responsabilidad No analiza La situación Desde su Intervención En el vínculo Bueno Y al final ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y termina También hay otro Otro dato Que es En la mesita De luz El portarretratos ¿No? La chica Lleva siempre El portarretratos Con la foto Familiar ¿No? ¿Cómo quiere Ella Aferrarse A eso Lo lleva Con ella Porque Quizás Es el único Vínculo Familiar Que ella Siente En ese Momento ¿No? Porque con los Padres No pasa nada Claro Después de De una situación De tensión Tan terrible ¿No? Como cuando Ella La madre Le dice Al padre Que se la lleve Y el padre Le dice No puedo Llevármela Y Y la madre Le dice Si se queda Me mato Me mato yo Y antes La mato a ella O sea Es como Una situación Voy a A como Desencadena ¿No? Una situación Muy Muy Límite La que se plantean Por eso Creo que La madre Desaparece Y El padre Aparentemente Se queda Asumiendo Su paternidad Y su Su rol De De proveedor Eso es Eso es lo que Pareciera Pareciera Que ocurre El padre Finalmente Acepta La situación Acepta La chica Como es Porque le provee Lo que necesita En ese momento Termina Aceptándolo ¿Vio? Después Después Un largo Trayecto Primero De negación Después De cuestionamiento A la madre Bueno De idas y venidas También Mentalmente Él Porque Él tampoco Sabe Qué hacer ¿No? Porque a pesar Del Vínculo Que tiene Con la madre ¿No? Que también Puede ser Causante De la situación Pero la madre Se desvincula Del problema Pero él No sabe Qué hacer Él En principio No tiene Los recursos Para abordar El tema Para resolverlo Lo sorprende Y no encuentra El camino ¿No? También A él Lo afecta ¿No? También Él se siente Sorprendido Y Por un lado Pero piensa Más en él Que en ella ¿No? Porque Eso Lo conmueve Y Lo hace Reflexionar Sobre Sobre su Realidad No sobre La de la chica Sobre la suya ¿No? Y todo el conflicto Vuelve a aparecer Todo el conflicto Que tiene Con la madre Se cuestiona Qué es lo que Puede hacer Él Pero no Lo que Necesita Ella ¿No? Él también Está Desorientado ¿No? También Ahí Hay Este Otro tema Para Como para Reflexionar ¿No? Que hacer En situaciones Así Sí Es verdad Lo que están Diciendo Y ahí Me parece Que hay Una relación Entre los dos Relatos Donde Hay una relación Familiar X Y Donde aparentemente La paternidad Maternidad Es un problema Donde los adultos Pareciera No poder Hacerse Cargo De esa En un caso Teresita Que Es la La niña Nonata Del primer Relato Y en este Caso La hija Sara Porque es verdad El padre No está pensando Qué le pasa A la hija Desde el lugar De ella Sino Desde su propio Lugar Y su mala Relación Con la ex Mujer Y al final Es como que Acepta Y le compra Al pájaro Pero tampoco Se sienta No sé Hablar con la chica Y preguntarle Cómo está Si se siente bien Si no sé Le pasa algo Claro La mira La mira Por qué Qué siente Qué cosas Podría hacer Para ayudarla No Simplemente Ese pequeño Diálogo De Vos comes Pajas Come Animales Vivos Y Vos no Me hizo Acordar Una anécdota Que me pasó A mí Cuando Hace unos años Estuve En Jujuy Y En un Restaurante Fuimos a comer Había Milanesas De Llama ¿No? Y Yo no Quise comerlas Porque No pedí eso Porque También me daba Como Cosa Después Cuando Volví a mi Casa Le comenté A mi Hijo Y Le dije Que No había Podido Comer Las Milanesas De Llama Porque Se me Representaba La carita De La Llama Dije Yo Y Mi Hijo Me Dice Pero Cuando Come Un Bife A vos Se te Representa La cara De La Vaca Y Si Y Es Más o Menos Lo Mismo Lo Que Uno Está Acostumbrado No Le Afecta O sea Lo Que Forma Parte De Su Normalidad Es Aceptado Y No Se Cuestiona Pero En Realidad Que Es La Normalidad No Que Ese Es El Tema Fundamental Que Es La Normalidad Bueno Algo Algo Más Con Respecto A Este Cuento Al Final Les Produjo Cierto Como Impresión Si No Produce A Mí Particularmente Me Produjo Asco Asco Si Pero Igual Te Deja Pensando Porque El Padre Cuando Sale De La Habitación Se Queda Leyendo La Información De La Especie Del Pájaro Y Se Empieza A Sentir Mal Y Después Dice Que Cuando Escuchó El Ruidito Que Se Lo Estaba Comiendo Recién Ahí Se Empezó A Sentir Mejor Y Dijo Y Dice Y Supe Que De Alguna Forma Me Ingeniaría Me Ingeniaría Para Bajar Las Escaleras Es Como El Ahora No Piensa Más Allá De Su Problema Era Bajar Las Escaleras Sentarse A Charlar Con La Hija O Ayudar En El Momento Se Sintió Aliviado Claro Bueno Va Sobrevivir Es Como Una Cosa Muy Extrema También Se Comió No Se Va A Morir Es Terrible Terrible Si 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 Uno Ni Piensa En Los Pájaros Que Se Podía Comer La Chica Si No Es Como Una Cosa Así Extrema Como Bueno Va Esto Entras Uno Entra Un Poquito En La Metáfora De La Historia Es Terrible Este Es Muy Bueno Después Lo A ver Que Dice Marta Dice Que Esté Naturalizada Tanta Indiferencia Y Que Sea Normal Lo Que Está Pasando Es Casi Una Locura Y Tal Vez Se Afecte La Salud Mental Digo Yo Dice María Marta Claro Si no Tiene Que Ver Un Poco Con Ese Tipo De Y Si Nos Ponemos A Pensar En Tantas Cosas Que Aceptamos Como Normales ¿No? Y Que Si vamos Un poquito Más allá Y Empezamos A cuestionar Vamos A ver Que No Hay Personas Que Comen Pájaros Pero Claro Porque Está Naturalizado Que Maten Un montón De Gente En Guerras En Ciudades Que No Están En Guerra Por Ejemplo No Hay Una Guerra En Un Lugar Para No Situarlo En Ningún Lugar Específico Del Mundo Pero Mueren Un montón De Civiles Que Están En Una Ciudad Que Van Y Bombardean Después Dicen Uy No Nos Equivocamos Daños Colaterales Bueno Como quiera Que Lo Llamen Cualquiera Y Nosotros No Nos Rasgamos Las Vestiduras Por Eso Por Ahí O Te Preocupa Un Poco Más Un Poco Menos Pero Es Como Que Ya Estamos Habituados A Verlo Todos Los Días En Las Noticias Claro Para Lograr La Paz Ejercitan La Violencia Contradictoria Que A La Gente Que Duerme En La Calle Claro No Nos Paramos Frente A Cada Persona Que Está Envuelta Durmiendo En La Calle O Que Está Encerrada Como Como Se Ven En Pleno Centro Con Hacen Tipo Carpa Con La Frazada Y Tienen Los Colchones Después De Como Que Forma Parte Del Paisaje No Es Normal Que Una Persona Tenga Que Vivir En La Calle Pero Bueno Es Lo Que Nos Está Pasando Por Eso Digo Lo Monstruoso Se Puede Construir Desde Muchos Lugares A Mi Me Parece Monstruoso Que Una Persona Una Familia Duerma En La Calle Viva En La Calle O Viva En El Aeroparque Y Uno Va A Tomar Un Vuelo Y Resulta Que Toda La Gente Que Está En El Pre Embarque O Arriba En El Primer Piso Del Aeroparque No Son Personas Que Están En Tránsito No Son Pasajeros En Tránsito Son Personas Que Están Viviendo En El Aeroparque Porque Es La Única El Único Lugar Donde Pueden Vivir Y Bueno Esas Cosas También Son Monstruosas Para Mí Claro Son Violentas Y Son Terribles Es Es Esto Lo Que Uno Comparte Y Que Naturaliza Y Sí Y A Lo Que Ella Apunta A Reflexionar Sobre Esto Bueno Pasamos Al Otro A Conservas Sí Este Lo Conocía No Sí Porque El De Pájaros En La Boca Es El Más Conocido Sí Este No Lo Había Leído El Otro Tampoco Pero Tenía Alguna Referencia Fíjense Que Acá También Comienza Diciendo Vamos Haciéndonos A la idea De que Teresita Se Adelantará A nuestros Planes Teresita Es la que Se adelanta Como si fuera Responsabilidad De ella Adelantarse Acá también Como que Se sacan El tema De encima Pero Pero Por eso Y ahí Sigue Voy a Tener Que Renunciar A la Beca Claro Manuel O sea Después Viene Toda La El Trato De Manuel Que Va Cambiando De Conducta El Padre Teresita Claro Es muy Es mucho Menos Para mí Mucho menos Revulsivo Que el otro Claro Porque Pero Porque O sea Uno Particularmente Creo que uno Sabe Donde va a Parar Todo ese Está muy bien Narrado Excelente Claro Entonces Aparte A veces Tiene hasta Tiene hasta Pinceladas Humorísticas Y Es tan Estrafalario Y descabellado Por ahí Que Que no No resulta Desagradable O revulsivo Y esto Yo lo pensé Como lo de los Abortos Fantásticos Este Pero Repito En términos De la literatura Fantástica Porque Es algo Bastante Creo que No podría Llamarse Dentro de lo real Una situación Como esta Que a través De la respiración Se diera El proceso Inverso Del embarazo En lugar De provocar Un parto Vamos a Vomitar Esa Almendra Que dice ella La narradora Este Y bueno Y la podemos Conservar Yo creo Que todo Es muy La metáfora Es enorme Este Y También Otro Vínculo Que hay Entre Las dos Protagonistas Entre Sara Y La narradora De Conservas Es que Hay un Un grave Un gran Vínculo Con Con lo que le Sucede a través De la boca Una por Ingerir Y la otra Por vomitar Pero Lo que Les provoca A las dos Tiene que ver Con su boca Con Con lo que Se come O con lo que Se vomita Tenés razón Y en las dos Narraciones Está presente Una lógica Del yoga Que no sé Si ella lo toma Más irónicamente De la forma En que Quizás en occidente Se practica yoga No como crítica Al yoga Oriental Pero si me parece Como quizás Como una cierta Crítica A las formas En que nosotros Solemos hacer yoga Que a mi me hace Muy bien Pero a veces Es una forma De consumo También Y tiene que ver Con lo que Decía Laura Del tema De la boca Lo que Se expulsa Y lo que Se incorpora Está buena Que van pasando Que van pasando Por diferentes Consultas Y finalmente Llegan Al doctor Weissman Entonces También tiene Determinadas Características Características No O sea No es un médico No tiene ni consultorio No tiene ni Asistente Exacto Exacto Es como Una especie De brujo Que funciona En un lugar Pero bueno A ellos Les parece Que Que dio en el clavo Y ella hace Lo que Lo que le dice El doctor Y Este Esto Esto De De dar vuelta Al proceso A través De la respiración Yo creo Que sí Que es como Dice Ale Tiene que ver Con una crítica Al A cómo Entendemos La disciplina Del yoga En En occidente ¿No? Cómo se ha Difundido De una manera Tan capitalista Digamos Ahí está Mira Eso estoy mirando Anda Ay Están loco Bueno Salí Dale Dale Bueno Acá también Los personajes Van Tienen una evolución ¿No es cierto? Van cambiando A medida que van sucediendo Las cosas ¿Qué pasa con el marido? ¿Cómo se siente Primero el marido? Frente al embarazo ¿Qué hace? En lugar de acompañarla Hace todo lo contrario ¿No? Sí ¿Por qué? Cumple con lo que se espera De él Pero cumple Nada más ¿No? Las horas Realiza las obligaciones Nada más No se siente feliz Claro Cada vez está más Fuera de la casa No la acompaña La madre de ella Se resigna Con algo de tristeza También O sea Todo esto En el momento Que se entera Que Teresita Se va a adelantar Y ella duda Siempre dice La verdad Que no sé Y llora Se siente triste Y llora Esa es la primera La primera actitud O sea Primero duda Luego viene la tristeza Y llanto Después tiene insomnio Finalmente se resigna Y por último Busca otra alternativa No acepta el embarazo Sino que busca Otra alternativa Pero siempre Es la culpa De Teresita Que se adelantó Por su voluntad Sí Como si lo hubiera decidido Decidido Sí Igual es una situación También común Que puede pasar En muchas parejas Claro Tener como Una cosa más Planificada En su vida De ciertas Llegar a ciertas metas Y después por ahí Tener hijos Y bueno A veces puede pasar Pero en el caso De ellos Es con La pareja Juan Manuel O Manuel Se pone triste Y se distancia Manuel Ella se siente mal Por ella Por sus cambios En el cuerpo Que eso es normal Que se sienta mal Y que eso Lógicamente También siempre te lleva A como esos cambios Son fuertes Pero también Por el no poder cumplir Con lo que decía hoy Laura Con la beca que tenía Y no poder terminar eso Y en la familia También Los padres O por los padres Por lo menos la mamá De ella También estaría preocupada Porque se le va a cortar La carrera O lo que va a pasar Y el vuelco este De hacer como Sería La inversa De un aborto No sé Como poder frisar El tiempo De Teresita En este caso Para que ella Pudiera seguir avanzando Con su tiempo Y en un momento A mí me despistó Cuando ella empieza A hacer los ejercicios De respiración Todas estas etapitas Cuando van a ver Al doctor Weisman Que yo decía Bueno Pero igual está perdiendo El tiempo Porque no está haciendo Su tesis Porque está haciendo Los ejercicios de respiración Pero claro Después volvían A comprender la trama Ya necesitaba Invertir el procedimiento Para que Teresita Volviera a ser Provocar eso Una semillita Y quedar frisada A ella Teresita En el tiempo Hasta que ellos pudieran Reincorporarla Uno empieza A controlarlo Hay que aminorar El ritmo Lentamente La meta Es detenerlo Por completo Para que Poco a poco Se retome La circulación En sentido contrario Entonces No solo es la circulación Es todo el proceso Y si Yo Creo que Lo Lo leí Como ella Lo marca El Aborto Se produce Antes del tercer mes No sé si Me parece Que después Al mes El último mes Dice Sí No Antes no Empieza el tercer mes El penúltimo Dice El tercer mes El penúltimo El penúltimo Sí También los padres Bueno Tienen que Retrotraerse A la situación Anterior Recoger Todos los regalos Llevárselos Eso Claro Eso es muy importante Para el tratamiento ¿No? Bajar la ansiedad Dejar de hablar Todo el tiempo Sobre Teresita Ahora Dice Después Del penúltimo Mes Es cuando Le dan El frasco De conservación Empieza El tercer mes El anteúltimo El mes De mayor Protagonismo De los padres Ahora Fíjense Que el procedimiento El procedimiento Que El médico Este médico Les propone ¿No? Que A uno Le parece Descabellado Porque bueno Expulsa La semillita Por la boca Etcétera Pero Eh Eh Si nos ponemos A pensar El No es Eso obviamente La escupo Va a ser Conservada Esto que nos parece Tan extraño En realidad Existe O sea No existe Así como lo cuentan No Pero también Existe La conservación De los De los Todas las partes que se puedan conservar se conservan hoy. Lo fantástico está en la manera en que revierte el proceso que ya estaba una vez que se lanza el proceso del embarazo, solamente puede haber una interrupción. Como todos la conocemos en la normalidad, pero lo fantástico creo que está en eso, en revertir todo el proceso y que esa... Dice, tengo una arcada y otra... Porque dice exactamente la palabra almendra, digamos. Que ahora no lo encuentro, porque el doctor le dio un envase... Entonces siento algo pequeño, del tamaño de una almendra. Del tamaño de una almendra. Lo acomodo sobre la lengua, es frágil. Se lo tengo... Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. Es una sensación inconfundible que guardaré hasta dentro de unos años. Miro a Manuel, que parece aceptar el tiempo que necesito. Ella nos esperará, pienso. Es un aborto fantástico por lo incruento y por la forma y por esta cosa de... No sé, para mí por lo menos lo más fantástico es esto de la forma en que revierte el proceso. Me parece... Que puede preservarlo en ese trabajo de conservación. El que le dio el doctor, claro. Sí, sí. Me acerca el vaso de conservación y al fin suavemente le escupo. Y bueno, y esta... Porque ella no quiere hacerle daño, dice. O sea, no es un aborto en sí. Tal como lo entendemos nosotros, ¿no? Claro, tal como ocurren en la realidad. Dice, temo que algo pueda salir mal y las tememos a Teresita. Quizás ella sepa lo que está pasando. Quizás todo esto esté muy mal. Se cuestiona por momentos. Yo solo quiero dejarlo para más adelante, le dice a Manuel. Sí. Bueno, entonces acá lo que está planteando es distintas formas de maternidad también. ¿No? Sí. Sí, sí. Creo que no solamente de la protagonista y narradora, sino también hay otras madres que aparecen en el relato, en este relato, que es su propia madre. Sí, y la suegra. La madre, el esposo. Que todos, bueno, todos consienten en el procedimiento, porque todos ayudan y todos hacen que se pueda dar el proceso. Volviendo al tema que a ella le interesa, que es el de la normalidad, lo que propone, me parece, es examinar la normalidad en la maternidad. Las distintas formas de maternidad que cada vez se van ampliando más también, ¿no? Esto es de conservación de embriones, por ejemplo, que todavía... Bueno, sí se utilizan los embriones. Yo me quedé pensando con respecto a la conservación de los embriones, pero por el momento se implantan en un vientre materno. Esa es una técnica que se realiza. Y yo me quedé pensando más adelante, cuando la ciencia avance, si estos embriones pueden seguir desarrollándose en una situación de laboratorio, sin necesidad del vientre humano, ¿no? ¿Qué pasaría? Quizá no esté tan lejano, porque seguramente están investigando el tema. De hecho, los experimentos con clonación tienen que ver con eso, con el desarrollo fuera de los cuerpos. creo que no tenemos ni idea de por qué caminos va la ciencia con respecto a eso. Debe haber infinidad de experimentos y proyectos que ni siquiera conocemos. Hay una película y una novela. La novela es anterior a la película de un de un japonés que vive que en este momento no recuerdo cómo se llama el autor. es el mismo autor de lo que queda del día. De la novela y de la película también. Ishiguro Katsuo Ishiguro creo que se llama. en la que él plantea cómo se se crean personas que son clones de otras personas que bueno las hacen clonar porque tienen mucho dinero y esas personas se crean como se educan y viven en granjas son infértiles y sirven para para reponer órganos en las personas que que las generan. O sea cada persona con posibilidades tiene su clon entonces cuando necesita un riñón le sacan un riñón al clon pueden hacer hasta tres intervenciones en la tercera el clon básicamente muere. Como repuestos vienen a ser. Claro son personas de repuesto y básicamente llegará también ese momento o sea muchas veces Katsuo Ishiguro ahí está Never Let Me Go se llama la novela ya tiene unos años este es muy son cuestiones que se plantean justamente en la literatura en la ciencia ficción y en las diferentes ramas de la ciencia ficción tienen cuestiones anticipatorias ¿no? por eso a veces hay que hay que prestarles atención ¿no? y más un autor como este también él tiene otra sobre una sobre lo que son lo lo que es la robótica y el desarrollo de de los robots humanos ¿no? ¿a dónde? Claro el tema de la inteligencia artificial también claro sí 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 pensando recién lo relacioné con el relato que nos habías traído de la chica ucraniana la que la que era ¿se acuerdan? el vientre para tener bebés que ya ahora no podía tener más bebés lo habíamos visto no no lo vimos con este grupo me parece ay perdón me confundo los grupos no porque estuve en un taller pero fue un taller de una sola de que fue un solo encuentro justo leímos un cuento ay ahora me voy a fijar de quién era y se los comparto porque es un cuento de que son cartas de situaciones de tres mujeres y una es una chica ucraniana que calquila el vientre para tener hijos y llega un momento en que ya no puede tener más embarazos porque está destruida es un cuerpo que tiene bebés básicamente y la trama ahora estaba pensando que es justo la contracara de este relato que leímos hoy que esto es poder sacar para planificar cuando uno quiere tener hijos sacarse el embarazo ponerlo en el freezer hasta el año que queramos tenerlo y ahí volver a incorporarlo que no está lejos de la realidad seguro porque ya hay muchos tipos de avances y el otro que también es una realidad pero desde otro punto de vista que es usilizar vientres de alquiler como el espacio este de bueno todavía no podemos crear un bebé fuera de un vientre materno pero en algún momento lo vamos a lograr y te lo relacioné con ese cuenta ahí lo voy a buscar porque la autora a ver perdón que me equivoqué de detalle y cómo se van a seleccionar los bebés de acuerdo a los rasgos que queramos tener claro ya está ocurriendo ya está sí eso sí el alquiler de vientres y bueno también me hizo acordar la nenita de Luciana Salazar por ejemplo y el hijito de Marlon claro que son los dos pero tienen las mismas características rubio blanco de ojos claros y esto ha sido solicitado así yo creo genéticamente manipulado claro hay una rama del feminismo de muy muy radical que está bueno en contra básicamente de primero es abolicionista con respecto a la a la prostitución erradicar la prostitución no prohibirla y además son este defensoras de las mujeres con derechos a las que se consideran o sea a las mujeres que alquilan sus vientres también se los consideran casos de de prostitución o sea la mujer es una es una víctima ¿no? el el que está en situación de delinquir es el que paga por eso digamos es muy bueno es un grupo que está funcionando acá acá en Buenos Aires ¿no? ¿acá? sí sí es el grupo que promueve el museo de la mujer argentina tienen la sede ahí en pasaje Rivarola en 147 yo 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 particularmente no tengo no no adhiero al feminismo tan extremo este pero soy voluntaria del 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 museo es muy interesante ahí está diciendo María Marta también la criada el cuento el cuento de la criada también claramente claramente sí 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 algunas cartas no sé a qué se refiere al relato que hablaba Ale antes que les estaba diciendo perdonen la autora es Paula Puebla y es un libro de una novela que se llama El cuerpo es quien recuerda y ahí leímos un primer capítulo que se llama Algunas cartas que es el intercambio entre la chica esta ucraniana que ya no podía embarazarse más que quiere conocer a a la hija que tiene esta otra mujer que vive acá no sé de dónde si es de España o de Argentina estaba viendo si por acá les podía compartir un el ah sí puedo compartir un archivo si quieren les comparto el el pedacito que me parece que me va a gustar por el tipo de cosas que estamos compartiendo desde mi ordenador ahí se los comparto si nosotros quizás no lleguemos a verlo pero no sabemos este cómo va a avanzar todo ese tema en qué va a terminar no sí 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 eso seguirá avanzando lamentablemente no para mí lamentablemente hay cosas que que ayudan a avances avances científicos que que ayudan y que mejoran la vida pero hay otros que realmente nos llevaron a a esa monstruosidad de la que habla y además que todo termina en un comercio finalmente eso es lo que siempre queda de queda esa desconfianza no es desconfianza pues sabemos que lamentablemente es así nos queda como ese sabor de que quizás lo que comenzó como algo para ayudar a las personas que no podían tener hijos y demás se termina convirtiendo en un en un negocio claro sí sí es verdad lo que dicen yo comparto lo que están comentando porque claramente está bien ayudar a las familias que por ahí no pueden tener un hijo pero donde se pone el límite ético a a esto no usar embriones para como si fueran repuestos de autos lo que comentaban bueno que está bien hoy por ahí es un texto de ciencia ficción pero en 30 40 años quizás una realidad es terrible porque esa parte quién lo va a consumir la gente que tiene dinero para tener un yo de repuesto claro y los demás se morirán como pasa siempre es terrible las relaciones capitalistas en esto intervienen todo el tiempo claro claro María Marta dice eso justo así se traga a sí mismo lo que pasa que claro cómo se relaciona todo parece una cosa que nada que ver que una cosa científica pero cómo se va relacionando todo aparte fíjense en esto que yo les decía de los clones de las personas con dinero la propuesta de que la sociedad se llegue a tal punto de pauperización que uno para poder sobrevivir tenga que vender un órgano por ejemplo es muy todo está vinculado con con el capitalismo ¿no? con bueno pensemos que ahora que se propone un candidato que propone eso ¿no? como su normalidad es esa ¿no? que se relaciona con lo que estamos hablando ¿no? es normal la venta de órganos ¿no? es terrible es espantoso claramente claramente porque estamos hablando de que un sector de la población va a vivir en condiciones tan desfavorables y tan miserables que va a necesitar vender un riñón para poder seguir viviendo es algo y es terrorífico que otra porción de la población lo acepte como normal exacto exactamente exactamente ese es el punto cuando llegamos a sentir que es normal ¿no? ¿cómo nos pasa esto? la naturaleza es el honor sí 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 es verdad que ahí María Marta sigue escribiendo en el chat que se come la sociedad se come a sí misma chicas nos vemos el lunes porque son ¿ya en la hora? casi las ocho son las ocho sí es verdad yo pensé que faltaba todavía no, yo porque tengo el reloj acá por eso les digo no, yo sí, no estaba mirándola ahora pero excelentes los textos y el de los pájaros no tengo que volver a leer le tengo que porque lo leí ahora antes me alegro que les haya gustado sí lo más lindo es todo esto las reflexiones que vamos compartiendo sí la verdad porque a veces no hay oportunidad de conversar así ¿no? no, cuando te juntás con gente amiga y comentás porque leímos algo en común creo que estoy como oyente les digo que la verdad muy interesante sí los textos son excelentes no, no tuve oportunidad de leer ninguno pero muy interesante gracias nos vemos el lunes nos vemos el lunes bueno el lunes se superen el frío esperemos mañana vamos a a danzar para sacar la película ha sido muy bien nos vemos el lunes chao que estén bien buena semana gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias a todas gracias Gracias.